Música Les damos la bienvenida a nuestros estudios acá en OVM Radio y OVM TV. Estamos felices y contentos de que ustedes estén conectados con nosotros. En este programa de Compartiendo la Visión, conversaremos con Francisco Malpica y Sulmari de la agrupación venezolana Dunamis Band. Estrena sencillo, Transformados, una canción que habla de la dependencia de Dios. No hay otra manera de escuchar Transformados que con las manos levantadas como acto de que no somos nada sin Él. Vamos a darle la bienvenida a estos bellos jóvenes que nos acompañan hoy. Bienvenidos, qué gusto tenerlos acá en el programa. Qué privilegio de tener dos miembros de la agrupación. Cuéntenos un poquito de cada uno de ustedes. Vamos a empezar con Sulmari y que ella nos pueda decir en lo que es la banda, la agrupación, a dónde es que tú te encuentras y cualquier otra cosita que tú quieras compartir con la audiencia. Bueno, muchas gracias, saludos a todos, muchas gracias por invitarnos. Bueno, mi nombre es Sulmari. Yo pertenezco a la agrupación como desde hace siete años aproximadamente y estoy en las voces. Ok, excelente, muchísimas gracias y bienvenida acá a OVM Radio, OVM TV. Francisco, ahora nos puedes tú deleitar de la posición que sujetas dentro de la agrupación y algo más de tu persona. Sí, bueno, primeramente queremos saludar a todo el equipo de OVM TV y bueno, a todos los que están escuchando y viendo este programa. Es un placer para nosotros poder estar aquí, un privilegio. Y bueno, al igual que Sulmari, estoy aquí en representación de la banda. Mi nombre es Francisco Malpica y soy el tecladista y director del Ministerio en la parte musical. Y bueno, estamos aquí para compartirles lo que Dios nos ha regalado y esa es nuestra intención, poder compartir. Y esas son esas canciones que Dios nos ha permitido grabar y compartir. Sulmari, Francisco, ¿qué nos puede hablar un poquito del resto de la banda? Sus nombres, ¿qué me pueden decir de ellos también? Bueno, como banda, nosotros somos una banda de una iglesia local. Así que, como tal, Dunamis tiene muchísimo tiempo activo. También lo conforman, Dunamis está conformada por muchísimos miembros. Bueno, somos como 40, aproximadamente. Y al final del 2016 es que, como Dunamis como tal, iniciamos a grabar y con producciones, bueno, de canciones, alabanzas al Señor. Y comenzamos ya a producir ese sonido. Dunamis significa dinamita. Que es nuestro nombre. ¿Y eso lo identifica muchísimo por el hecho de que son todos muy jóvenes en la banda y tienen una proyección hacia la juventud en general? Bueno, yo diría que, es decir, el nombre lo heredamos de varias generaciones. Como dice Sulmi, como somos parte de una iglesia local, ha pasado tiempo. La iglesia tiene 32 años en funcionamiento. Y han pasado generaciones de músicos, de cantantes. Y, bueno, ese nombre lo heredamos de esas generaciones previas. Y se tomó, como dice Sulmi, de esa palabra Dunamis, de dinamita. En Hechos 1-8 dice, recibiréis poder. Y ese poder es, en el lenguaje original, habla de dinamita, Dunamis, poder de Dios. Entonces, bueno, lo heredamos ahí. Y, bueno, realmente nuestra música está elevada, está dirigida, no solamente a jóvenes, sino también a todo aquel que tiene algún deseo de alabar a Dios. Entonces, nuestro trabajo es muy congregacional, es muy para la iglesia. Y, obviamente, para todo aquel que quiere elevar una alabanza a nuestro padre. Entonces, no está como segmentado, o nunca lo hemos hecho así como, bueno, esto va a dirigir nada más al segmento de 20 años a 25 años. No, casualmente, a lo mejor, esta generación de ahorita hay muchas personas jóvenes. Pero no necesariamente está dirigido a ese segmento, ¿no? Estamos, es una, está abierto totalmente a aquellos que quieran apasionados alabar y adorar a nuestro Dios. Están estrenando un nuevo sencillo Transformados. Ahora, cuéntenme un poquito de la experiencia de ustedes con la iglesia, cómo conectan con las personas, obvio, que asisten como miembros de la congregación, en cuanto al tipo de música que ustedes ministran. Ok, bueno. Bueno, Dios nos ha regalado una forma muy peculiar de componer, de escribir. Y, por lo general, todas las canciones que hemos compartido, grabado, producido, ha sido en medio de esos servicios que Dios nos regala algún fluir, alguna frase en específica. Entonces, bueno, de ahí comenzamos como a, cuando escuchamos una frase o un espontáneo que decimos, mira, esto puede ser una canción potencial para grabar, entonces, así vamos conformando las canciones. En este caso, Transformados, por primera vez nosotros accedimos a tener la letra de una persona que no fuese de la banda, es una persona que asiste a la iglesia, a nuestra congregación, y nos dijo, mira, muchachos, tengo esta letra, y, bueno, nos las compartió parte del grupo, entre ellas estaba Zulmari ese día en la casa de ella, y, bueno, de ahí fue como nos dijo, mira, tengo esta letra, vamos a ponerle música, le colocamos la música, luego lo probamos en la iglesia, vimos qué producía en el espíritu esa canción, y fue cuando decidimos, bueno, esta canción vale la pena invertirse, vale la pena dedicarle tiempo, dinero, y así fue, el estilo es algo que como que fluye espontáneamente, tampoco estamos enmarcados a un estilo en particular, sino lo que sentimos con lo que va con la canción, bueno, ahí lo vamos adaptando, somos muy abiertos en ese aspecto al momento de producir y crear. Muchachos, ¿qué mensaje les quieren dejar a la audiencia sobre el tema Transformados? Bueno, en el tiempo que disponemos en cada servicio para grabar al Señor a través de la música, porque sabemos adorar a Dios no es nada más a través de la música, pero en ese momento nosotros creo que nuestro objetivo es traer lo que Dios quiere decir en ese momento, o sea, es traer el sonido del cielo en ese momento lo que Dios quiere que nosotros como sus hijos y el pueblo de Dios reciba, no lo que nosotros pensamos que el pueblo de Dios puede necesitar. Oh, eso me interesa muchísimo porque es acudir a la necesidad del momento y lo que el Espíritu Santo le está mostrando a ustedes, eso es muy importante porque es la conexión que tenemos que siempre tener en ese momento de ministrar. Wow, qué maravilloso. Ahora cuénteme un poquito sobre el video musical, ¿cómo es que esas cosas se vienen desarrollando? Bueno, el video musical fue producido como fue, bueno, en plena pandemia también, entonces, como verán en el video, van a ver grabaciones en varios lugares, en varios estudios, entonces, bueno, locaciones, está José Ramón, que fue parte de la producción, está en Nashville, fue grabado acá en Venezuela, en Valencia, en varios, en varias locaciones, en varios lugares, este, y bueno, y de verdad que Dios, Dios, a pesar de la distancia y a pesar de la pandemia y de la situación mundial, pudimos, pudo como que unirnos con este sonido. Wow, qué maravilloso. Francisco, ¿hay algún testimonio que tú puedas compartir con nosotros en el programa de hoy? Sí, claro, bueno, en todo este proceso de la pandemia, hemos sido testigos del poder de nuestro Dios proveedor, ¿no? Para contarles un poco, nuestra primera producción que fue El Cielo a la Tierra fue en 2015, les puedo decir que Dios ha provisto de manera sobrenatural para que esa producción, estos sencillos que hemos sacado monetariamente son muchísimo mayores a lo que fue todo un disco en el 2015, ¿no? Y paradójicamente en tiempos peores, ¿no? En tiempos donde Venezuela está aún peor, en donde la crisis económica está aún peor, en donde estábamos, además de la crisis que ya tiene Venezuela, le adicionamos la pandemia, entonces no sé cómo Dios hizo y nos dio todos los recursos para producir nada más un tema, que yo creo que con lo que sacamos un tema pudimos haber costeado todo el trabajo que se hizo en el 2015, entonces no sé cómo explicarlo, Dios metió su mano, Dios dio los recursos y creo que cuando nosotros estamos haciendo lo correcto, cuando estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, en nuestro caso, vimos cómo Dios se encarga del resto, bueno, ustedes yo los mandé a grabar esta canción, bueno, aquí tienen los recursos para esto, que tienen el dinero para el video, que tienen el dinero para cada detalle que implica la producción, que es costoso, y bueno, hemos visto eso, hemos visto cómo Dios, de manera sobrenatural e inusual, bueno, nos dio todos los recursos que necesitamos para sacar estas canciones, ya hemos producido cuatro desde la pandemia, el último es Transformados, que es el que le estamos compartiendo el día de hoy, y bueno, estamos muy felices por eso y esperamos que lo que Dios puede hacer a través de estas canciones, bueno, lo haga de manera efectiva. ¿Cuál ha sido uno de los sueños que no se ha cumplido todavía en respectiva de la agrupación? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Una buena pregunta. Bueno, no sé, Zulmi, si quieres decir algo. Bueno, yo diría que de repente creo que sería como tal tener un concierto, pero como un festival, como un festival de adoración. Un festival de adoración, algo grande, algo que pueda traer muchas personas para que ustedes puedan compartir con ellos la grandeza de Dios a través de la música. ¿Francisco? Sí, correcto. Adicional a eso, yo diría que, bueno, sabemos que Dios nos ha dado unas canciones y nos ha dado otras, y sé que nuestra misión es llenar nuestra zona, donde Dios nos ha puesto aquí en Valencia, y aún más allá, de transformar esa atmósfera pesada que hay ahorita de tristeza, de desesperanza, de que no hay esperanza para nuestro país. Entonces, bueno, Dios levanta a sus hijos en medio de las cenizas como para, bueno, bueno, vamos a levantar el tabernáculo de adoración, vamos a levantar a la ciudad a través de la alabanza y la oración, y que pienso que esa es nuestra misión, y mientras tengamos ese trabajo, siguen siendo como metas por cumplir, metas por alcanzar. Entonces, bueno, nuestra misión es seguir siendo esa luz, esa luz en medio de esta oscuridad, y claro, a través de conciertos, a través de nuevas producciones, a través de nuevos videos. Nos encantaría que todos pudiésemos salir en algún video en algún momento, eso lleva una logística, un tiempo, una producción. Entonces, bueno, son muchas cosas que estamos, que soñamos con cumplir y con llegar a alcanzar. ¿Cómo se sienten ustedes dentro de esta agrupación como ministro de la alabanza y la adoración? Vamos a empezar, ¿por quién quiere ser el primero? A ver. Bueno, es una buena pregunta, y yo diría que es un privilegio. Servir a Dios es un privilegio. Es ser parte del sueño de Dios, más allá de nuestros sueños. Es de verdad, o sea, señor, aquí estoy. Nuestro propósito acá en la tierra es parte de nuestro propósito servir, porque no solamente es decir, bueno, yo amo a Dios, sino es también amar a mi hermano. Y muchas veces a través, a través de la alabanza y la adoración, en nuestro caso, que servimos activamente en un ministerio de alabanza y adoración, domingo a domingo, miércoles, sábados, o sea, en actividades de una iglesia local, creo que es un acto de amor cuando lo que Dios nos da, nosotros compartirlo con otros. Hay personas que quieren acercarse a Dios y no saben cómo iniciar. Dios mío, ¿qué hago? O sea, no tienen esa guía, no han tenido como esa guía, esa ayuda. Nosotros como servidores, creo que una de nuestras funciones es esa, es, bueno, mira, yo con mucho amor te llevo y te invito, te traigo, vamos a ir paso a paso y vamos a adorar a Dios juntos. Wow, qué lindo. Francisco, ¿qué me puedes decir tú también? Sí, bueno, comparto muchísimo con Zulmin esta respuesta de, es así, es un privilegio poder servirle a Dios y si Él nos ha entregado talentos, fuerza, juventud, pues, tiempo, entonces, bueno, qué más sino que entregárselo y ofrecérselo a Él, y entonces eso es para mí un privilegio poder servir en el ministerio. Y creo que es el mayor denominador de todos nosotros, de los que formamos Dunamis, es para nosotros un privilegio y cada domingo así tenemos esa reflexión, que no es simplemente cumplir con una rutina, una liturgia, es un privilegio, es algo que, oye, qué bueno que hoy tenemos salud y vida para poder alabar a Dios y unirnos con el mismo propósito y, de paso, sentir la presencia de Dios en ese momento de servicio. Son ese tipo de trabajos que a lo mejor monetariamente no son remunerados, pero lo que uno obtiene te llena, entonces, eso es lo que yo diría, es como un privilegio, es una satisfacción. Es una gran bendición porque es una agrupación muy bonita, muy bien conformada, preparada, la música que ustedes ministran, la adoración, la alabanza, y es un privilegio, ¿verdad?, poder estar en una posición donde Dios los ha puesto para ser la luz de este mundo y poder llevar el Evangelio en cántico. ¿Qué se avecina para esta agrupación? Bueno, tenemos varios planes este año, tenemos más canciones para producir y eso, bueno, es un gran reto para este año y también queremos compartir estas canciones a corto plazo, queremos hacer un en vivo en YouTube con algunas de estas canciones y otras nuevas. Entonces, bueno, estamos trabajando en pro de eso y esperemos, bueno, pronto poder compartirlos con ustedes y con toda nuestra familia que está viendo este programa. ¡Qué bueno! Estamos en completa expectativa de lo que vacina. Ahora, Zulmari, cuéntame, ¿qué mensaje les puedes tú regalar a toda la audiencia en este espacio del programa? Bueno, en este momento creo que a todos, toda la audiencia, a todos los que han estado conectados con nosotros, podría decir que tomen un momento, un minuto, este es el tiempo, para tomar un fragmento de su día y adorar a Dios, adorar a Dios por lo que Él es y porque reconocemos que como Él es, yo soy. Es poner la agenda al Señor y decir, Señor, yo no quiero que tú bendigas mi agenda, quiero que tú escribas mi agenda. Creo que esa sería mi invitación a toda la audiencia que hoy ha estado con nosotros. Es un maravilloso mensaje y todos vamos a ponerlo en práctica. Y si ya lo pones en práctica, bueno, ahí estás en la comunión con el Señor. Y eso es muy importante en nuestro diario vivir. Francisco, ¿en cuáles de las redes sociales ustedes han escogido para poner la música y nosotros conectarnos con ustedes? Aparte de nuestra emisora. Sí, bueno, si gustan visitarnos, escuchar lo que Dios nos ha regalado y lo que hemos producido, lo podemos crear en todas las plataformas digitales, bien sea Spotify, Apple Music, Deezer y toda una serie de plataformas que están disponibles hoy en día, nos buscan como The Band Music, The Dynamics Band, como banda, Music, todo pegado. The Band Music, ahí nos consiguen en todas las plataformas digitales de música, y también en YouTube y en Instagram. Entonces, bueno, nada, les invitamos a que nos visiten, a que puedan escuchar las canciones que hemos producido y nos dejen su comentario, nos digan de dónde nos escriben y bueno, para nosotros es un placer poder compartirlo. Francisco, muchísimas gracias. Sulmari, por este tiempo hermoso que hemos compartido. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Para más información, visite nuestro sitio web en www.ovmradio.com. También estamos en nuestra comunidad de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Y quiero darle las gracias a todas estas emisoras tan preciosas que emiten este programa en su programación radial. Nos vemos en la próxima edición de este bello programa, Compartiendo la Visión, para todos ustedes. Bye, bye. Este fue tu programa, Compartiendo la Visión, bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión. o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa, Compartiendo la Visión.